Pese a dificultades técnicas en el sistema virtual, los estudiantes del condado Miami-Dade iniciaron el año escolar 2020-2021. Victoria Yosef tiene toda la información. Adelante, Victoria. Daniel Yelenis, muy buenas noches. Frustrado, manifestó sentirse el superintendente Alberto Carvalho ante las fallas en el sistema que empañaron el inicio a clases este lunes. Entiendo muy bien la frustración de nuestros padres de familia, de nuestros maestros, de nuestros estudiantes. 300 mil estudiantes del condado Miami-Dade pusieron fin a sus vacaciones este lunes e iniciaron las clases de manera virtual. Sin embargo, las fallas técnicas en el sistema impidieron que la mayor parte de la población estudiantil pudiera acceder al portal web. Y desafortunadamente debido a un problema técnico que hemos identificado como no un problema de hardware, pero un problema de software. Tenemos en este momento ingenieros de la compañía Cisco tratando de resolver este problema, un problema técnico que resultó en una escasez, una falta de conectividad interna en nuestro sistema escolar. El superintendente de las escuelas públicas del condado, Alberto Carvalho, aseguró que el problema no está en la plataforma, sino en el centro de datos y el proveedor de internet. Es un problema identificado como un software que pertenece a una compañía de Cisco, que controla el acceso a los niños, a los maestros, por medio de identificación a nuestros programas. En los hogares de muchas familias se vivió un completo caos cuando por horas intentaron ingresar al sistema sin éxito. Es una combinación de frustración y de emoción al mismo tiempo. Lo que han hecho algunos profesores es a través del Zoom enviarnos para poder entrar el link y comunicarse con ellos y contarles un poco directamente lo que está sucediendo. Hemos tenido contacto con los profesores y todo el tiempo, ellos también frustrados porque ellos mismos no pueden entrar a sus plataformas. Para solventar el problema, el distrito envió un enlace alternativo al sitio web del portal. La familia Pérez logró acceder luego de cuatro horas de intentarlo. Fue muy frustrante cuando llega la hora de conectarnos y no podíamos acceder al sistema, pero de ocho de la mañana a doce no hubo manera, estaba completamente colapsado el sistema. Ella quiere ver a su maestra, no pudimos conectar la cámara, entonces está frustrada, está súper... Son sentimientos encontrados porque está emocionada de que está online, que ya comenzó su escuela, pero no puede ver a sus amiguitos, no conoce a su teacher todavía. Pese a las fallas presentadas, los maestros manifestaron alegría por ver a sus alumnos de nuevo. Es un día especial porque estoy muy feliz que podemos empezar otra vez la escuela. Tuvimos problemitas con lo que es el internet, pero gracias a Dios todo se arregló y pudimos ver los niños y saludamos y la pasamos bien con los niños por la mañana. Para esta noche se espera que el sistema esté completamente restablecido y si mañana aún persiste el problema, los maestros cuentan con un plan alterno. Si Cisco no consigue resolver el problema de accesibilidad al internet, que utilicen los mismos métodos de conectividad y enseñanza a la distancia que ellos utilizarán durante la última parte del año pasado. El superintendente también informó que el distrito escolar continúa evaluando las condiciones de salud local y en las próximas dos semanas se decidirá cuándo los estudiantes podrán regresar a las aulas. Para América Noticias les informó Victoria Joseph.